Ah, 300 kilos. ¿Cuánto? Ah, este no pesa más de 200, no. ¿Sacá el volumen, más o menos? El volumen es... Mirá los chanchitos recién nacidos casi. Pero se puede durar sobre dos. Te digo, canuto es más o menos como el de pesa 70. Mirá cómo chupa el agua. Mirá el agua. La chancha, mirá la teta que tiene. Mirá cómo chupetea. Cancho, cancho, cancho. ¿Quién están los chanchos? ¿Ten los chanchos dónde están? No, chancho, chancho. ¿Es un chancho macho? No, no, no. ¿Esto al asador? ¿Esto con chivicho? ¿Este con chivicho lo agarrás así? Si lo metes con braza, con que braza. ¿Sabés cómo? ¿Sabés cómo? Con una... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Con una... ¿Sabés cómo sabe? ¡Hermanita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sabe chiquito. ¿Este es el piel? ¿Este es el piel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué trecozo! ¡Ay, mirá cómo se besan... Los vecinos! Mirá, mirá, están haciendo sexo ahí. Pensame en esta Cochinillo, cochinillo, cochinillo Te afirmo que te estoy filmando Y escuchando todo ¿Qué te pensás? ¿A dónde van? Estos van derecho al asador Ay no, pobrecito Los ves así tan lindos Mirá cómo corre Ay mirá cómo corre Ay qué felicidad Ay mirá qué lindo Chancho va Mirá, mirá ¿Quiénes serán estos sujetos Que huelen tan feo? Como nosotros descendemos Del chochán Esos rasgos, rasgos, rasgos Es un perrito, boludo ¿Y cómo sueltas? Vos lo criás, lo criás Después se te viene así grande ¿Sabés qué? Mirá cómo ves a la mami Levantate que quiero chupar Nosotros hemos evolucionado De todas estas cosas Mamá mía Bueno, volvamos con el carosimio A ver acá que hay Acá tenemos el famoso pájaro Bueno, sigamos la recorrida Gracias por ver el video Gracias por ver el video